... Recibimos esta vez al Centro de Edición, una vez más, ya han venido otros años, al Centro de Edición de Buenos Aires, que es una institución que trabaja en las artes gráficas desde 1997, con grandes artistas, haciendo sobre todo la propuesta del libro de artistas. Y viene con una muestra que se llama Contraportada, con una convocatoria que ha hecho y ha seleccionado 35 artistas de Argentina, de Brasil, de Francia, y bueno, llega con propuestas muy interesantes. El libro de artista es una obra de artes, se diferencia del libro común, que no es un trabajo industrial, sino que es un trabajo que puede ser único o una serie muy acotada, ¿no? Y se vale de distintas herramientas, de distintas herramientas plásticas, ¿no? De la pintura, de tomar otros libros también, objetos y resignificarlos. Tenemos una muestra muy linda, con muchísimos objetos y propuestas diferentes. ¿Se sabe de libros desde qué época van a empezar a seleccionarse como para la muestra? Son trabajos actuales estos de artistas contemporáneos. Trabajan en la mayoría los artistas sobre temas específicos, que ya vienen trabajando en otras instancias, sobre las familias, sobre la resignificación del mundo, sobre la ecología. Va a ser muy interesante para las escuelas también que vengan a visitarnos y ver estos objetos. Se inaugura este viernes 5 a las 20 horas y va a estar hasta el 22 de agosto inclusive. Son obras realizadas mayormente por artistas plásticos. Por ahí el nombre del libro de artista a la gente un poco lo desorienta, piensa que va a encontrar un libro comercial, como el que encuentran las librerías. Y en algunos casos son muy similares, pero en otros encuentran hasta objetos que no tienen nada que ver con un libro comercial. Cajas que uno abre y van saliendo objetos, cosas diferentes, que podemos ver ahora en un ratito. Va a estar muy bueno para verlo entonces. Sí, sí, están todos invitados. Nosotros tenemos la sala abierta de lunes a domingos, de lunes a viernes de 10 a 21, los sábados de 17 a 21 y los domingos de 8 a 20. ¿Algunos nombres de los que se puedan destacar, de los que van a estar exponiéndose? Son 35 artistas, no recuerdo mucho los nombres, pero sé que está Floki Gauri, que estuvo visitándonos en una muestra individual hace un tiempo, Gustavo Menedo, que es un artista que ha recibido muchos premios. Bueno, los nombres son muchísimos y muy importantes. Gracias. 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 Gracias.